Bueno, son las dos menos cuartos de la tarde, estamos en la cadena SER Andalucía, en la cadena SER Extremadura y en Radio Ceuta y en este tiempo de cámara de los balones vamos a dar la bienvenida a los compañeros y a los oyentes de Radio Wadix, quienes desde el día de hoy también emiten este espacio de humor. Buen momento también para recordar, por cierto, que el próximo día 10 de mayo saldrá a la venta, ya lo podrán ustedes tener a su disposición, ese nuevo libro de la Cámara de los Balones que se llama La Venta del Nabo, un lugar sin duda con mucha fama, con mucho prestigio, gracias a estos minutos de radio, lugar al cual acuden pues todos aquellos que tienen que celebrar algo. Ecercitio. Fran Roquillo, buenas tardes. Muy buenas. Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 10 de mayo, a la venta, la venta del Nabo. Sí, señor. A la venta, a la venta, ¿no? Y precisamente hoy de venta del Nabo tenemos que hablar, ¿no? Porque, bueno, hoy hay jornada de Champions, tenemos que conocer al segundo de los finalistas, que saldrá de ese partido entre la Roma y el Liverpool. Recordemos que la Roma tiene que remontar tres goles, tiene que ganar 3-0 ante los ingleses para meterse en la final, final en la que ya se ha metido el Real Madrid. Sí, como siempre, pues con algo de polémica. Hay quien dice que todo correcto, hay quien ve manos negras, en fin, esto es lo de siempre. Pero lo cierto y lo correcto es que hoy quien llega a la venta del Nabo es el Bayer de Múnich. Y hacia esa venta nos vamos porque, Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Escuchan ya el jaleo, el tráfico, desde la mismísima venta del Nabo, una venta hoy con sabor alemán, con esencia de zarcilla. Yo muero con la zarcilla, ¿qué quieres que te diga? Con garoma codillo y con efluvios de cerveza paulaner, ¿no? Que también nos llega y que se ha recibido de esta manera tan alemana a los aficionados del Bayer de Múnich en la plaza del Mamaero, hoy rebautizada como Mamaero Platz. A los alemanes, la Mamaero Platz, en esta ocasión que en honor a los germanos. Bueno, pues creo que hay gran ambiente en esa plaza del Mamaero. Ya escuchamos esa música, esos acordes alemanes. Vamos a escuchar ese ambientito que hay por ahí. Lo leeréis. Ya son un ambiente. Lo leeréis. No sabemos qué es lo que están oliendo los alemanes. Oleréis, oleréis. Pero Paco, lo cierto es que gran venta del Nabo para los teutones, ¿no? Así es, compañeros. Ahora mismo estoy en la plaza del Mamaero donde su propietario, don Paco Nabo, pues no ha escatimado en detalles. ¿Qué ha montado don Paco Nabo para recibir a los alemanes en esta plaza? Pues a los hinchas, a los supporters alemanes, pues lo recibe una enorme pancarta que pone Guten Naben, un ingenioso juego de palabras con la frase Buenas Tardes en alemán. Que es Guten Naben. Guten Naben, pero con una N delante, pues lo naboliza un poco, ¿no? Naboliza. Guten Naben. Un poco nabolizante. Y además de esta pancarta de Guten Naben, ¿qué hay? Y además, pues la familia Nabo, pues ha construido a tamaño real una réplica de la puerta de Brandenburgo, rebautizada como puerta de Nabenburgo, ¿eh? Que a diferencia de la original, pues no tiene una carroza con caballos, sino otros elementos más acordes a la situación, ¿no? Digamos que no son caballos los que están jalando de la carroza, de la diosa. Bueno, una parte del caballo, nada más. Una parte del caballo. Pero no acabáis, no acabáis la cosa, ¿eh? Porque don Paco Nabo, como hemos dicho, no ha escatimado en gasto y ha contratado a famosos cantantes, a un famoso cantante berlinés, de padre alemán y madre jerezana, que es el popular Berlín Osborne, ¿eh? Que tiene ahora un programa que se llama En tu venta o en la mía. Y este hombre, pues este cantante, le va a dedicar una emotiva balada en alemán a los jugadores y aficionados del Bayern. Vamos a escucharlo. Ah, Berlín Osborne, a ver qué canta. En Mami Blue, en alemán. ¿En alemán? Mami Blue, en alemán, sí, señor. ¿Dónde encontráis estas cosas? No, esto solo ha buscado don Paco Nabo, que busca... Oye, por cierto... Berlín Osborne. Sí, os parece, hombre, como deferencia a los oyentes de Radio Guadalix, que hoy se incorporan a la Cámara de los Balones. Recordad, por favor, los miembros de la familia que regenta todo eso, hombre. A ver, la venta del Nabo las conforma su propietario, don Paco. Nabo, Paco Nabo y Concha Gordo son los propietarios, los gerentes. Luego están los niños, Pami Nabo y Tomi Nabo. Y luego están los sobrinos, Casio Nabo, Débora Nabo y Xixi Nabo, que es el último más chico que se ha incorporado a la plantilla. Dicho que no. Bueno, pues Paco el Becario está ahí con protagonistas del día, ¿no? Así es, pues aquí tengo, por ejemplo, a un exultante, a un felicísimo, a un venido arriba, con la autoestima por los cielos, Florentino Pérez, que está feliz de ver cómo su Real Madrid se mete en una tercera final consecutiva y tiene la decimotercera a pique de un repique. Que Florentino, en directo para la cámara del Nabo desde la venta del Nabo. Florentino Pérez, enhorabuena antes que nada, me imagino que ahí recibiendo a los rivales, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Pues aquí, sí, disfrutando de la llegada a la venta del Nabo de un nuevo rival del Real Madrid. Y es que no paramos, ¿no? De jugar finales. Estamos en la final de la Champions, que todo el mundo se entere. Podemos meternos en la final de la Supercopa de Europa, eso también se ha sabido. La niña de Modric se ha metido en la final de la Vodkid. No para aquí la cosa, Sergio Ramos está en una ronda de completar el rosco de pasapalabras y meterse en la gran final. Y quiero hacer una chirigota con los jugadores y hablar contigo, Yuyu, para que nos escriba unas letrillas para meternos en la final del falla, ¿no? En la final os podéis meter, pero ganar no vaya a ganar, ¿eh? Segundo, segundo, ¿eh? Ya os lo digo. Siendo el Real Madrid, tú ganarías, ¿no? Y bueno, aquí me estoy riendo mucho con los gatitos que tienen los culés en la barriga, ¿no? Sobre preguntas, presuntas ayudas arbitrales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar la actuación del árbitro, la polémica actuación del árbitro Cuneit Sakirre, porque con los expertos arbitrales de la Cámara de los Balones, López Níti Martínez Barrete, ¿qué os pareció la actuación del turco? Hola, ¿qué pasa? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenísima tarde. Impecable. Impecable. Impecable, ¿no? Exactamente, el turco Cuneit Kakir, ¿no? Ajá. El partido de ayer debería ponerse en las escuelas de árbitro para que los niños aprendan desde Chiquirito cómo cepitan Europa, ¿verdad, Antonio? Para vosotros no hay, por ejemplo, el penalti de Marcelo, no... No, 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 el penalti de Marcelo, que piden los alemanes, no es penalti. Pero si es que él mismo ha dicho que tocó la pelota con la mano. No, pero el balón le da en la mano, pero porque Marcelo tiene mano, ¿eh? Exactamente. Si el balón le hubiera dado a Miguel de Cervantes, pues no sería penalti, porque este señor perdió la mano en la batalla de Lepanto, ¿no? Claro. Que quería que haga Marcelo, ¿eh? Exactamente. ¿Qué culpa tiene Marcelo de tener una mano? De tener dos, ¿no? Exactamente, pero una en este caso, ¿no? Y los otros dos penaltis... Además, yo creo que tiene que tener razón, porque dicen que los jugadores del Bayern reclaman manos cuando le da en una, ¿eh? Exactamente. Claro. Ahí es donde radica la pericia y la suspicacia y perspicacia de Shakir para no pitar ese penalti, que no existe en ningún caso. A ver, y luego hay otros dos penaltis que se reclaman también de Sergio Ramos sobre Lewandowski, ¿no? Ahí tampoco apreciamos nada, ¿no? Es verdad que hay contacto, pero ¿eso qué importancia tiene, no? ¿Qué tendrá que ver contacto para que haya penalti? La cara de Lewandowski y la cara que se le dio a Juhain. Tampoco era tan importante el partido. La cara que se le quedó a Juhain. Como lo hemos hablado... Juhain que estaba más joven que antes, ahora, ¿eh? Juhain que se le quedó la cara de dónde me he dejado yo las llaves. Cuando le marcaron una cara, así como de no saber de tanto. Te va a dejar termos en día, ¿eh? Sí, o no. Atención, porque nos pide paso Rafa El Chulón, porque creo que está llegando el Bayern en la venta, ¿no? ¿Qué pasa, Perry? Aquí estoy, en el portalón del 21 del Nabucco, donde, atención, señores oyentes, va a empezar el desfile del gran Circo Teutón. Música Maestro Gallo. Desde la Selva Negra, con todos ustedes, el gran Circo Bavaruno, gran Circo Teutón. En la pista central, el electroduende mollatoso, John Juh. Con su foca vitivinícola, que hará malabare con seis cartones de Don Simón. A continuación, y tras la gran actuación de Don Henke, en la pista 2, la presencia de la cancervera resbalona. El gran Ulrich, que pegará sus resbalones junto a la jaula de los leones. Después, el gran dúo de payasos teutones, Rumenito y Bequembito, que harán reír a sus niños acusando al payaso serio Silbatito, que anoche la lió con el pito. Pero hay más, señores oyentes, gran público, el gran Circo Teutón presenta... Los caniches rabiosos del Alien Arena, que como vean al árbitro, los sueltan de la cadena. En la pista 3, el gran domador gabacho Messier Ribery, que acojona las piedras solo con mirarlo. Y actuación especial del gran dúo de perro, Richard, el perro que no encuentra su salchicha, y el caliche merengue Prada, que le dice dónde la tiene alojada. Y para cerrar la velada, el lanzador de Kosky, que hoy ensaya con Lewandowski. Gran Circo Teutón, función especial, hoy en el 21 del Nabuco. Perros y perrillos, lucios y coqui, gran Circo Teutón. Pues ahí está esa llegada del Valle de Muni, el olor de... olor, ya se puede decir olor de multitudes. Ya sí. Ya sí, a la venta de... Sí, ya lo ha aceptado la raíz. Las multitudes y ya muchas horas en la calle huelen. Y hoy tenemos que saludar con especial alegría a don Luis Vangal, que está ahí en la venta del nabo. ¡Hombre! La grabación de ayer. Sí, hombre. Es que Luis Vangal ayer decía esto, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy claro, sí. Todo lo tengo ya en la mente lo que va a pasar. Va a remontar en Valle el eliminatorio y va a ganar 0-2 esta noche en Santiago Bertomeu. Ya ha venido otra vez. Va a ganar 0-2 el... Ya está otra vez. Está grabando esto, ¿no? Manolito Arena está grabándolo, sí. Ah, Manola. Manola Aguero, graba esto. Graba, ¿qué quieres decir? Que no, mira, para que mañana yo me pueda reír de todos ustedes. Sí. Real Madrid 0-2 va en Múnich 2. Los goles de Lewandowski y de Benzema en propio puesta a tirar un penalti contra el Bayern. ¡Ah! 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 ¡Ay, cabeza! ¡Qué bueno! Pero todas, ¿sabéis la mamarracha de arbitraje que hubo anoche? Sí, sí, sí. Por eso reír, ¿no? Por la mamarracha de arbitraje que hubo. Por eso, por culpa de Shakir. Ese mamarracho de hábito que dejó a Bayern Múnich fue ganó a Real Madrid. Sí, mi pronóstico era buena. Si pita la penalti, se ponía cego a dos en Ben Múnich. Oye, ¿cómo será el Bayern? Hay que decir eso para que te eliminen con dos goles de Benzema. Que no mete nunca. El único golo metió en infantiles. Benzema, sus castas que no meten ni un gol y le meten dos a Bayern Múnich. Anda, anda, anda. Qué suerte tenéis. A ver, Monchi, ¿estás por ahí en la venta? ¿Qué haces por ahí, Monchi? ¿Todavía es temprano, no? Sí, aquí estoy. Paco, no sé, dame 20 mil millones, no sé. ¿Vos te llamo a la 11 menos algo? Yo digo que no. Espérate que se juegue. No sé, yo todavía no he comprado la sábana. ¿Qué no sabes? A ver, con lo que existe, Monchi. Teóricamente no está aquí, pero igual nos sacamos. Porque la otra vez tenía la sábana ya del color de ustedes y al final le remontaron ustedes al Barcelona. Tú tenés el WhatsApp ahí por si te da la 11 menos cuarto y digo que no vamos. Y mi número ahora, en privado. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa hoy en esta segunda semifinal entre la Roma y el Liverpool. ¡Vámonos!